En la clase de hoy vamos a hablar de nuestra zona, tomen apuntes, como una 13, escalón, escalón Mirando el lugar donde muchos crecimos, experiencias se quedaron en ritmos, amigos, vivencias Mirar hacia atrás, cantarle un lugar donde todo es real Hablar sobre mi barrio no me costará trabajo, vivo en una parte alta del nivel social más bajo Donde las paredes hablan, las cortinas no están quietas, es el mejor refugio que ha encontrado este poeta Siempre hay algo que contar, rumores vienen y van los chismes, siempre llegan solos pa' enterarme, no hay afán Que han oído de la 13, que es el barrio más caliente, mucha publicidad nos visitó hasta el presidente Las casitas de tabla son llamadas invasión, el barrio cambió su nombre por Operación Orión Que recuerdan de la 13, plomo de arriba pa' abajo, no recuerdan a su gente ni el dolor que eso les trajo Pero claro, no hablan sino las cosas malas, en vez de mostrar artistas muestran cocas de las balas No reflejan las virtudes de la gente emprendedora, publican mejor humor, entrevistan madres que lloran No lo que uno quiere ver, solamente lo que le muestran, pero para mi concepto ese amarillismo apesta Occidente sigue al frente por cultura no caliente, orgulloso de mi barrio en el pasado y el presente La Prada era mi barrio, San Jacho el Socorro, cultura pura y firme desde allá arriba en el morro Son lo más callejones, realmente no les fallo, saca espuelas este gallo desde el balcón de medallo 2.41, esa no es la hora, 2.41 es el bus que se demora, recorrido largo corto, pero bacano Recorrido en el que paso por lugares muy extraños que me llaman la atención, se me roban la audición Allí se tiene ambición, pobreza y dolor, también un almacén que se llama el baratón La iglesia de Nariño, allí crecí cuando era un niño, pero si hoy no corro seguro que ya no existo En la divisa hiciste un Cristo con cara de maldad, existe el metro cable y también el metro San Es mejor que rece antes de entrar en la 13, es lo que opinan las personas cuando se habla de esta zona Es mi comuna como ninguna, esta es la 13, donde se vive con locura Mirando el lugar donde muchos crecimos, experiencias se quedaron en ritmos, amigos, vivencias Mirar hacia atrás, cantarle un lugar donde todo es real Comentan las personas que mi barrio está perdido, yo que vivo aquí metido Les podría comentar, aportar, nada más escucharán la realidad Experiencias de vivencias guiadas por la sociedad Y allá atrás en espejo los reflejos y consejos de parceros que no están Porque luchas de principios con noticias registraron Las paredes impregnadas con los más abstractos Actos, mensajes, lugares y caminos Distintos personajes directos hacia lo mismo Mijo, fijo acierto, orgulloso del terreno en el que actúo Donde niños, viejos, pensamientos conectados Pasamos un mal momento y por ende no nos quejamos Buscamos la forma de sacar a relucir grandes aspectos Modestos seremos en el lugar donde de niño crecimos Desde niños crecimos Recorriendo más de 17 años mi barrio Observo cambios que no puedo evitar mirarlos Y más allá de una montaña y miles de casas Hay lugares extraordinarios que en mi vida resaltan Paisajes innovadores que son la mejor inspiración El parche que no ha de faltar y en la esquina la improvisación En la parte alta de la ciudad de Medellín Ciudad rodeada de altas montañas y hermosos paisajes Gente acogedora por naturaleza La ciudad de Medellín ha sufrido grandes transformaciones en los últimos años Especialmente en su transporte económico y su seguridad Hoy hablaremos específicamente de la comuna 13 de mencionada ciudad Nos centraremos en el sector de Olaya Blanquizal Un barrio que ha sido construido con personal desplazado De la parte del occidente antioqueño de Urabá Y gente allegada de otras zonas del país Es así como la problemática que tiene este barrio A menudo se ve la seguridad Constantemente vemos los niños en las esquinas Haciendo de correos humanos Para informar a las bandas criminales Que han emergido en el sector Como son el ELN, el ASFAR Y los paramilitares que se disputan Que se disputan el sector para gobernar con mucha más facilidad En el barrio se vive la problemática De la inseguridad Constantemente y muy a menudo Se ven que los jefes de las bandas Exigen a las familias numerosas Que por condiciones sociales, económicas de las mismas Tienen que suministrar O dar, entregar En como dato, un hijo Para que pertenezcan a estas O en caso de que no lo hagan Se ven obligadas nuevamente A desplazarse del sector donde viven Perdiéndolo todo nuevamente Entonces, la mayoría de las familias Acceden a esta petición De los grupos al margen de la ley ¿Listo? Mi nombre es Hugo Rivas Vengo del barrio Olalla Blanquizal Y pues, vengo a comentar Sobre los brotes de inseguridad que se ven En el barrio Llevo en Olalla Blanquizal Desde el 2000 Aproximadamente 11 años Y pues, uno se da cuenta Uno que vive en el barrio De ciertas personas Que pues, uno no puede mencionar Por temor a que suceda algo en la familia Y, o sea, ocurra como siempre ocurre Un desplazamiento Y se vuelve uno desplazado Y pues, gracias a Dios Estamos bien Pues, lo que sucede en el barrio Olalla Blanquizal Se ven secuestros Se ven robos En el barrio también se ve mucha complicidad Por parte de la justicia La policía Entre las bandas delincuenciales Y pues, esta entidad Pública del gobierno Y nos hemos dado cuenta Los que vivimos en el barrio Que hay reuniones Hay reuniones entre las bandas Con la justicia Y pues, me imagino yo Que se reparten Se reparten Las ganancias De las acciones delincuenciales Yo soy un habitante Olalla Herrera Yo vivo toda mi edad acá Y pues, acabo de hablar un poquito De la problemática Que tiene el barrio Y un poquito más Pues, eso antes era Como controlado por Por los milicianos Y era un punto crítico Pues, de la ciudad Había mucha violencia Muchas muertes Mucho secuestro Por acá Mucha invasión Más que todo Y ya eso fue Mermando poco a poco Y se fueron Influenciando más combos Se fueron metiendo Más al barrio Y eso estaba Como centrado Entre la Comuna 13 Por eso Es un poquito más peligroso Que más Acá Más que todo Los jóvenes Son los que Pidan las esquinas Son los Los carritos Los que llevan Y traen Los mandaderos Antes las casitas Eran de tala Pues, como pueden ver Ya hay muy pocas Ya el barrio Ha tenido mucha evolución Antes Entrenaban a los niños En la cancha Y les metían la idea Que Que si no querían morir Por la guerra Que se unieran a ella Y que Y que Entre más guerra Como que más Se resolucionaba Pero eso no era así Acá en el barrio La policía Como que se 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 vincula con La policía Se vincula con Con la misma gente Que cuida el barrio Y por eso Como que no hay nada Siempre siguen En el mismo punto Y No hay progreso Por acá Hay muchas plazas Y los menores Son los que venden El pillo Pues, porque no los requisan Y Menos cosas Antes Reclutaban a los niños Los que quisieran Pertenecer a esas organizaciones En la cancha Era allá Pero si no que eso Antes era de tierra Y los ponían a entrenar allá Pues nos ponían Porque yo también Llegué a entrenar Y Y ya el que Si se quisiera Quedar en eso Tenía que asesinar a alguien Para ver si tenía La finura O más bien De hecho La sangre fría Y cuando La operación Orión Eso Acorralaron Pues todo Todo el barrio Para que no le saliera nadie Cogieron a casi Todos los cabecillas Hicieron muchas ¿Cómo es que se dice eso? Las Allanamientos Allanamientos En las casas Normales Esos manes Lo obligan A uno A guardarles cosas A esconderse Cuando llegaba a la tomba Le decían a uno Que lo escondiera O que lo mataban Para que lo dejara esconder En ese momento Pues en el barrio Ya se respiraba Un aire De tranquilidad Y de paz Contrario a lo que dice La prensa Y todo eso Que la 13 Es un infierno Eso también es Desde el punto de vista Que lo vean Porque como si hay gente mala Y carteles Y todo eso También hay gente buena Y artistas Y todo eso Gente que Que quiere salir De ese barrio Pues que así sea Pobre eso Quiere salir Y cambiar ese aspecto Que tienen Sobre él Ya Esa linder Que todos los pelados Pueden ir a jugar A las canchas En paz Normal Recrear Distinto deporte Ya Esa es la cosa Desde que los patrulleritos Que ellos también Están entrenándolos Pero no para fines malos Sino para que aprendan Otras cosas Como pueden ver A mis espaldas Ya hay un centro educativo No como antes Que no tenían De estudiar Pero Como ya el barrio Ha ido creciendo más Y ya lo han poblado más Ya no tiene Pues Como la capacidad Para tanta gente Que hay Y que quiere estudiar Por eso Por allí En la parte de allá El gobierno Que ha planteado Para hacer otro colegio Pero yo no sé En qué va Eso lleva muchos años Diciendo que lo van a hacer Pero nada Y Por eso Mucha gente aquí Le toca ir a estudiar A otros lados O se queda sin estudiar Estas son las calles Del barrio La llave La llave La llave Como podemos ver La falta de compromiso Del estado Se nota Es nomás ver Las personas En las esquinas Callejones que son comunes En la comuna 13 Por falta de planeación De dejar calles Antes Para poder que entren Los servicios De transporte A la ciudad Casas de madera Y la evolución Del barrio Que normalmente se ve En la parte Es posterior Irán a hacer Un instituto Educativo Donde estamos mirando Era un sector Donde normalmente Mantenían secuestrados En el barrio A pesar de que La situación Ha cambiado Se nota El abandono Del estado Este es Blanquizón Un barrio Que día a día Se abre Espacio Entre la sociedad ¿No? ¿De cuál es el futuro? ¿ Можно andar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mi derecha se encuentra la cancha, donde en otros tiempos era utilizada para entrenar a los niños y meterlos al conflicto de la guerra. Gracias por ver el video.